no y amigos soy sin master con un nuevo y osíos no en mi canal bienvenido y si no también y estábamos aquí que le habíamos dejado el es por qué bueno vamos a ver que salta hoy por un momento pensado que eran de verdad no es verdad que las puse como para simular así sí 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 las sombras crecen no sé esos tiles no cuando tienen de vida estos cuarentena y con ella me pongo a pelear con esos quiero comer quiero comer un poco más pero está mi compañero que coma también a ver mi nueva casa está por ahí no para no no está por ahí vale esprinta 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 vamos corre 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 vale me confundí de camión web 19 de vida vais a morir donde hay más hoy mias huesos olfatea donde se han metido estos bichos hay ayuno unos cobardes muerto, va a recuperar vida vale, tengo que matar a uno más para extinguirlos vamos, sube venga coye, no consigo subir ahora eso es y el alfa muerde rechina comamos vale, por aquí me parece que hubiera un hueso aquí abajo no? ahí está vamos esplenta husmea yo con esto no pienso luchar vamos, me he pegado una paliza vamos al nuevo nido los fisgones, esos cuantos tienen de vida a Kintzir, es que hay algo malo, aquí tengo una paliza, guapos ya no voy a esto ¡Gracias! Toma Parisa Se me concentra tanto al jugar Que se me olvida comentar Toma ya Toma ya Me crece el cerebro Diz que sí, guapinho A ver mi guapinho de cara Qué monada tiene Córtate los pelos de las orejas Hola, se te cae el cerebro, eh Te pesa mucho, eh Sí, que... Ay, qué contento está mi niño Ay, qué contento está aquí Sí, aquí sí, aquí estás contento Claro que sí, guapo Ahora que se puede la carne A lo mejor se la comérsela Eso, tú cójale carne del culo Dí que sí Seguro que está muy sabrosa Ah, bueno, de la pata mejor Venga, hay que terminar de ir al nido Ahora llevaré a otro sin máster conmigo ¡Sprinta! Eh, ahí están Oh, el reencuentro Ay, qué emotivo Voy a llorar Ay, que voy a llorar Ay, que me he encontrado Y no me voy a ir a mis amigos Ay, que feliz soy Uy, qué bueno Uy, qué bueno Uy, qué bueno Ay Ay Olisqueo, así se lo tenía Toma ya Tengo uno que tiene 37 de vida Mientras yo tengo 29 Vamos a rebuscar y tenemos Sprintar y Encanto Bueno ¿Y estos? ¿Hala, qué chulo? ¿Hala? ¿Y esos me lloran a combatir? No me tenga 37 de vida No me importa, eh Oye, pues me voy a cargar Algunos Podrías jugar Tengo un ejército conmigo Yo un ejército detrás de mí Mejor será acabar con el enemigo, ¿no? ¡Hala! ¡Ay, qué monedas! Me han abandonado ya Ah, no Qué susto Digo, ya me han dejado solo ¡Al ataque! ¡Atacad, mis valientes! ¡Atacad, mis valientes! ¡Vamos, chicos! ¡Matad al enemigo! ¡Todos a él! Él quiere matar a nuestro aliado ¡Ups! Creo que ya me han dejado solo Y esto tarda bastante en recargarse Creo que tengo que eliminar a uno más Ven aquí ¡Ay, qué guapo ha quedado eso! Se ha puesto ya que viene en la cabeza Diciendo ¡What the fuck! ¿Qué hace este? ¡Aaah! ¡De mareo! ¡Ah, sí! Mi nuevo nido No quiero que esta carne se pudra ¡Ay, si le coge la carne de la cabeza! ¡Oh, la tiene tan grande no me extraña! ¡Una manzana podrida! ¡Me la como! ¡Soy así de tonto! ¡No, me quiero comer manzana podrida! ¡Esa la podrida! ¡No me la puedo comer! ¡Guau, qué mal! Vamos, que no llego Vamos a por más enemigos La dominación de este planeta se los he podido seguir eliminándoles a todos ¡Mou! 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 ¿Dónde está tu bar? ¿Dónde está tu bar, Mou? Aquí está ¡Dale comida! ¡Qué rico está! ¡Mou! ¿Dónde está Homer? ¿Os imagináis que hubiera un esporeo que se llamara Homer? Serían muy amigos estos Chicos, siento el corte Si por lo visto Bueno, ya entró mi padre un momento Lo estaba limpiando Bueno, y corté un momento O sea, dejé de grabar Y me da cuenta de que Yo estaba grabando Y estaba comentando ahí Como un poco delante del ordenador Bueno, ya está O sea, simplemente me los he cargado El nido mío Y sigo esperando ¿Aquí hay alguien acaso? No, pues me lo quedo Parece que fueron eliminados Antes de que yo llegara Eso no es justo ¿Quién está eliminando luego? Sin mi permiso Oh, pico zumbo Aquí hay zumbo con el pico Unas patas Y aquí que encuentro Flexito de los hermanos Y aquí otra boca Me pregunto si os quedaron Y mi no se han sido aquí No, pues me lo quedo Y ya está. ¡Eso es! ¡Atacadles! ¡Destruid al enemigo! ¡Oh, qué monadas! Son cocobocos. Y son anímulos, creo. Por lo visto. Perfecto. Mira, pues un unicornio. ¡Qué chulo! Me rodea, yo soy lo importante. ¡Sprint! ¡Acaida hay un meteorito! Creo que... ¡Atacad! Creo que estos ya se van. No me importaría. No, están buscando comida. Tampoco me importa que estén ahora mismo, pero bueno. Alphamorthiclatch. ¡Atacad! Justo se acaban de ir, creo, ¿no? Sí. ¡Vais a morir! ¡Hala, hala! ¡Me embisten, me embisten, me embisten! ¡Ataca, vamos! ¡Usa tu habilidad! ¡Me han dejado todo, socorro! ¡Come! Sé que se quede traumatizado. Di que sí. Y aquí. Vale, menos. Va. Que pringados, les he ganado. Y eliminaría a todos los que haga falta. Fruta, ya con un poco de fruta, me estoy volviendo muy carnívoro. Me voy a ser la que yo encima. Que pringado. O esoides. No, espera, todavía no voy a esperar un poco a poder convocar manada, porque creo que si no voy a liar la parda. Y me van a dar una paliza. Uy, le está dando clic derecho. Tengo que ser más alto. Eso me miran mal, vámonos. Con su único ojo me miran mal. Un poco, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Un poco. Un poco. Gracias. ¡No! ¡Mi compañero! ¡No! ¿Qué le habéis hecho a mi compañero? ¡Asesinos! No os perdonaré esto nunca. Vale, quizás no haya sido tan buena idea combatir a estos así como así, ¿eh? A pesar sí. ¿Has llorado o algo? A ver si el ruidito... ¡Cómetelo! ¡Morid! Ahora viene mariporroso. Acabas con él. ¡Sí! Dime, ¿qué hace el cerebro? ¡Venga, en la siguiente a la tribal! ¡Vamos, ya me queda poco para ser el ruido ya... Civilizado. Y deja de matar gente. Una tercera criatura de la manada. ¡Quiero volver a casa! Coge eso, tío. Al ataque, mis valientes. ¡Acabemos con el enemigo! ¡Venga, el ataque! Creo que me han matado a uno de la manada, ¿eh? ¡Ahora cuántos son! ¡Acabas con él! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Vale, me queda solo! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, 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 hala. ¡Vá, hala, hala, hala! ¡Frutas podridas! ¡Mataré al enemigo! ¡Con lo que me ha hecho! Gracias. Gracias. Olvidemos el comentario que he hecho Que precioso es ¿Verdad chicos? Vamos a hacerlo evolucionar Así No tengo otro tipo de boca, a ver Horrible loca Mordisco nivel 4 Hombre, ese más fuerte que tengo, así que Puede ser horrible, pero Me hace poderoso ¿Qué tipo de night tengo? A ver Usmeo Olfateo, olisqueo Sí, esta parece más humana, la verdad Y esto yo creo que parece más ¿Dónde están los anteriores ojos? ¿Dónde están mis otros ojos? He perdido mis otros ojos No me jodas Qué pena Ay, qué precioso soy Oh, sí Soy precioso ¿Por qué tengo flagelos? Es que los más pequeños No sé si me parecen más normalitos Yo que sé Más normales parecen He creado un monstruo He creado un monstruo Un comparto humano encima Uva O sea, nivel 1 Te he creado un nivel 1 Hola, pedazo de batorras Ahora sí Esto así Esto así Esto así Esto más pequeño Esto también no me gusta en fuera Esta mano tampoco Va Es un bicho Fuera menos Está ahí Mazado, ¿eh? Va Está El tío ahí Mazadísimo Está diciendo Venga, a ver quién me provoca ahora A ver, estas hojitas son estas Hurtadillas Nivel 1 Encanto Va, no quiero hurtadillas Esto se lo quito Y no le puedo poner esto todavía Esto se lo quito Y tampoco Y esto se lo quito Y ahora sí ¡Oh! Es precioso Ajá Así No voy Yo creo que se va escupiendo Ahí ¿Cómo tengo tan poco ADN? Es ciego Mmm A ver, ¿todo qué hacía? Esprintar nivel 2 Esprintar nivel 3 A ver, todo lo hacía Esto no Esto fuera Necesito ponerle las manos Mi pies Ah, perfecto Ah, que es bonito, ¿verdad? Ah, que es una cosa Una cosa preciosa Yo creo de un monstruo Ay, por Dios Me da algo No tengo alas, ¿en serio? Ah, te gusta Agua piña, ¿eh, cara? Tontobro Voy a cambiar el nombre Así Mucho mejor Venga Oh, se va Mira qué patorras tienen Por Dios ¿Y esos ojos? Está deforme, tío Tiene una mutación Hola, son 3 ¡Yos ojos tienen! Ah, que hace bailar Toma ya Pero no puedo encantar Tendré que arreglar eso después Opinio de cara Opinio de cara Y tú, opinión de cara ¿Sabes qué voy a hacer contigo? Te voy a unir a mi manada Vale, lo he hecho Lo que no era Da igual Sigo ganando Oh, sí Sí Míralo Uno, dos y tres Somos los más poderosos del mundo El propio más alto que yo Bueno, también está más bajo Así que Y bueno, ahí Tope, topos ¡Ah, qué monos! Matadeles A ver también que no quede ninguno Matadle 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 para acabar este capítulo Los guapiños de cara Los seis más te renacen Como los guapiños de cara Destruyendo un nido ¿No hay más topetopos? Así Parezco un fauno No hay cosas de estas, ¿no? ¡Uf! ¡Qué rapidez! Vale No puedo No puedo permitir que salga de aquí ninguno Lo eliminaré Que queda alguno de esos por ahí O sea, aún queda alguno Porque Si no Ya me habrían dado el nido Entonces está muerto Oh, está muerto Que pobrecito ¿Dónde están? Cobarde Presentados ante mí Soy vuestro amo Oh, no me fastidies Puedo coger un palo Es ¡Un palo! ¡Es un palo! ¡Un palo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, por Dios! ¡Un palo! Nunca me parece tan feliz con un palo No sé, no encuentro a los otros Tendré que exterminar a otros entonces ¡Supirle! Acabad con el enemigo Porque ahí no aparecen más, ¿no? Esos cobardes Bueno, ¿sabéis qué? Voy a dejarlo aquí ¿Qué es esto? No es posible Poder bajar el palo Es 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 un palo, chicos Es Un palo Voy Pégale con el palo Pégale con el palo Oh, sí Esto es fantástico Dos, carga Bueno, amigos Esto ha sido todo Ya sabéis Si queréis más vídeos Dados a like Suscribíos Ups Esta es una foto Esto es increíble una foto Bueno, da igual Ya sabéis Si queréis más spoiler Le dais a like Comentar si veis que hago algo malo Bueno, si comento algo malo Bueno, ya sabéis ¿Es un cristal es? ¿Qué es eso? Sí, es un cristal gigante Qué interesante Oh, mira Eso son los siguientes que mataremos El platillo Dragon Fang Bueno, amigos Para el siguiente día Ya sabéis más Suscribiros, dadle a like Venga, hasta otra Bueno, Pablo Venga,わ Venga Venga No 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 Chila No 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 Chila Chila Gracias.